Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos finalmente el piloto británico Lewis Hamilton confirma su asistencia para esta nueva versión del Gran Premio de Canadá y bueno, como sabemos los problemas en su espalda causados por el Port Portsin no van a ser un impedimento para que el piloto británico heptacampeón mundial regrese a uno de sus trazados talimanes y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno Como sabemos la crisis del rebote llegó a su cumbre en el reciente Gran Premio Azerbaiyán, Lewis Hamilton apenas pudo caminar y Mercedes Fenz lideró una protesta para presionar a la organización con el propósito de eliminar el Port Portsin y bueno, de momento la novena competencia de la temporada no poseerá modificaciones técnicas su compañero, el también británico George Russell, afirmó que su coche Mercedes-Benz estaba a la sensación de montarse en cada curva y en cada recta en el reciente Gran Premio de Baku, debido a su altura baja el joven piloto británico finalizó la competencia en tercera plaza con molestias leves aunque Lewis lo pasó mucho peor, el piloto de 37 años de edad terminó magullado y sin poder caminar erguido, de hecho le costó varios segundos salir de su habitáculo y tuvo que ser asistido por un miembro de su equipo luego de ello, Toto Wolf continuó con su política para combatir el Port Portsin señalando que Hamilton había sufrido daños cervicales y en la columna cerebral es evidente que el equipo domicilado en Brackley es la estructura que más dificultades está atravesando la actual campaña debido a este contratiempo que surgió en la pretemporada que en algunas plantas fue de peor el lugar de ir a mejor el líder de la escudería, el líder de la escuadra alemana insinuó que su piloto estrella corría el riesgo de perderse la siguiente la próxima competencia de la actual temporada que iniciará dentro de pocos días en Montreal, sin embargo Hamilton publicó en un mensaje a través de sus cuentas oficiales de redes sociales el reciente lunes, a partir del cual calmó a sus mismísimos fanáticos así se dirigió textualmente el 7 veces campeón mundial británico a su afición y con esto concluyó el domingo fue un día duro y tuve algunos problemas para dormir pero me he despertado positivo hoy la espalda está un poco dolorida y magullada pero es nada serio, afortunadamente he tenido acupuntura edificio con Ángela y estoy de camino a trabajar con el equipo para mejorar tenemos que seguir luchando es el momento juntarnos y lo haremos posible estaré allí este fin de semana y no me lo perdería por nada al mundo os deseo a todos un día y una semana increíble bueno, en definitiva Hamilton participará en la próxima versión del Gran Premio de Cabanada un evento que ganó hasta en 7 ocasiones hay que ver si los dolores de espalda no se reproducen y puede hacer frente a su compañero George Russell que cada vez se encuentra más distante en el campeonato mundial de momento Hamilton poseerá todo el apoyo de pilotos como por ejemplo el francés Pierre Gasly que aseguró que a este paso los corredores terminarán prejubilados y con bastón mientras tanto Kristen Horner se negó rotundamente a modificar el reglamento dividido por Posting la fórmula 1 de los intereses políticos y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao